¡Suscríbete al canal! ¿Por qué han hecho a mí esa pregunta? Algún día, cuando yo salga del ostracismo, porque yo he estado condenado todos estos años y mi talento, ¿no? Algún día me llamarán y me dirán, ¡Oye, José Miguel, ¿cómo te viene a hacerte una entrevista para El Dominical? Y yo, que no se deben dir que no. Y que creo que la gente tiene derecho a saber cómo he llegado donde he llegado y que tengan contacto con un auténtico triunfador. Yo soy un buen seguidor de Aristóteles, Sócrates, Platón. Pero el filósofo con el que más conecto yo es con Descartes. René Descartes. Porque él dijo lo de, pienso, luego existo. Y eso, eso conecta mucho con mi manera de ver la vida, porque enlaza con esa idea de que hay que tomarse su tiempo, uno. Pienso. Y luego, existo. Poco a poco, sin prisa, con su tiempo, porque el tiempo es relativo. Uno, como dijo Einstein, uno de mis predecesores. No, coño, qué broma. ¿Veis? Muchas veces no sé que soy más, si filósofo o científico. Sé que tarde o temprano, cuando alguien vive la sombra de alguien como yo, es normal que le puedan los dedos. Cuando vive la sombra de alguien como yo. Porque si lo haces a la sombra del hijo de puta de tu hermano, porque si lo ha tenido todo es mucho más sencillo que tú en la vida, ahí la cosa cambia, ¿eh? La cosa cambia. Pero a mi madre se le iluminaba la cara. Siempre ha sido el preferido. Pero que a mí eso me da igual. Que estoy por encima de todas esas rencillas paternofiliales. Pero que no entiendo por qué siempre que venía había que comer paella. Que yo la paella no... Que le podía dar igual el arroz con pollo, ¿no? Porque a mí lo que no me gusta de la paella es que le pone guisante. Y gamba, y almeja, y un montón de obstáculos. Que yo no me los tomo porque no se los pongo a la paella. No me gusta. Pero como viene de Ramos a Paco... Y siempre domingo... Paella. Y encima me dice mi madre, no escarbes, coño, no escarbes, madre. Es que al gilipolle a este le podía dar igual el arroz con pollo. Pues no. Pero no vamos a hablar de eso ahora, ¿no? Que la noche está a pasarla bien. Es buenísimo bailar para la enfermedad de Torino Bacudonis. Es buenísimo bailar para la enfermedad de Torino Bacudonis. Y ahora que él hace un chiste, quizás nos reímos. Yo el primero, porque a nadie le gusta más reírse que a mí. Cuando toca. Y si toca, yo me río como el que más. Pero si no toca a ese tío, la puta cayó ahora a mí. O voy yo a su casa cuando no toca hacer chistes. ¿Eh? No, me voy a su casa a las dos de la mañana, me meto en la cama de sus hijos, los carandeles, digo, ¿sabes? El de los dos, amigo, que se van de casa. No, ¿verdad? No le gustaría. Esto es como un templo. Y lo que se dice aquí, eso es como rezar. Así que vamos a tener claro lo que estamos rezando, ¿no? Y vamos a tenerle respeto al templo. ¿Digo yo? ¿El triunfador nace? O sea... El triunfador es un triunfador No hay comparación Mira la cadera y luego los pies Mueve la cuadra y es todo al revés Vaya alfilado digno de ver Eres un bailón